Hola, soy Quique Martínez, maestro banderillero de bombas, lagartos y cohetes, que es nuestra marca y también lo entendemos como un concepto del mundo del aperitivo. Bombas, lagartos y cohetes, aparte de ser nuestra marca, es el nombre de nuestras banderillas. Las bombas es una gordal rellena de diferentes ingredientes, siempre muy seleccionados por nuestro equipo. El lagarto es un pepino encurtido, en nuestro caso muy suave, y también relleno como si fuese un bocadillo de diferentes ingredientes, como puede ser ventresca, anchoa de cantábrico, boquerón, y el cohete es la banderilla que todos hemos conocido, la 2.0, con ingredientes revolucionarios en este tipo de banderillas, y siempre súper seleccionados todos los ingredientes. Vamos a ver cómo se monta una gilda, lo primero es seleccionar unos buenos ingredientes, en nuestro caso aceituna manzanilla sevillana, piparra vasca, seyus con label de la que no pica, de cosecha propia además, y una buena anchoa del cantábrico, en nuestro caso anchoa cantábrico de primavera. Como veis, se pincha primero la aceituna, se pincha la anchoa, luego en nuestro caso siempre envolvemos la anchoa con las piparras, y al final coloramos con otra aceituna para terminar la banderilla. Una gilda de esta calidad, hecha con este cariño, no se merece menos que un buen maridaje, y en este caso hoy vamos con Bermud de la Chelo, que es una gran combinación, y creo que mejor imposible, vamos. Bermud de la Chelo Bermud de la Chelo Bermud de la Chelo